Bueno, qué triste que al final uno de los mayores desafíos que tenga España sea seguir siendo España. Seguir siendo constitucionalista, seguir manteniendo un Estado de Derecho. Qué triste que haya que seguir peleando porque la nación más antigua de Europa siga siendo nación. Bueno, vamos a centrar el programa en dos desafíos, en dos amenazas larvadas que tendrían que ser solucionadas de una vez por todas. Bueno, ya veremos. Ahora, hay una cuestión que es todo el golpe separatista. Lo digo porque hemos vuelto a escuchar llamamientos permanentes por parte de Bildu, por parte de Esquerra. Aquí ellos no van a cesar. ¿A qué piensan convocar otro en octubre? Si es pactado, si no es pactado, le da olímpicamente lo mismo. La cuestión es volver a intentar reventar España. Pero escúchenle a Otegi. Atención. Este es el gobierno que puede demostrar, si quiere, si tiene voluntad o si puede, que pueden hacer las cosas de diferente manera en el Estado español. Pero es la última oportunidad. Si este gobierno no es capaz de hacer eso, los vascos, los catalanes y los sectores populares del Estado tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Se refiere al gobierno de la pasada legislatura, al gobierno del Partido Socialista. Pero ellos están exactamente en las mismas. Tenemos un problema sideral. O se aplica el Estado de Derecho en todos los rincones de España o tenemos directamente el problema de dejar de ser. Ni problema, ni ventaja, ni historia. Es de dejar de ser. Pero tenemos un segundo problema también. Y es que la expansión de esta falta de seguridad jurídica se ha trasladado a lo más sagrado que puede haber cuando tienes que esforzarte, cuando tienes que construir un país, cuando tienes que construir la economía de tu familia, la propiedad privada. Y eso tiene un nombre en España clarísimo. Ocupación. Una amenaza abierta a todo aquel que quiere construir algo. Un patrimonio, sacar adelante a su familia, ahorrar, es decir, lo que construyen los países. Bueno, de todo ello vamos a hablar en el programa porque la situación es literalmente lamentable en dos flancos que pueden dinamitar España y dinamitar cualquier economía familiar con los ocupas. Empezamos. Porque siempre hemos estado al lado de la democracia y la cuestión es si los demócratas del resto del mundo también estarán al lado de la democracia cuando nosotros decidamos nuestro futuro en un referéndum de autodeterminación. Bien, hemos sentado al gobierno español en una mesa de negociación en la que ha tenido que reconocer que hay un conflicto político entre el Estado español y la sociedad catalana. Pues ahí lo tienen. Un ejemplo de demócrata. ¿Quién es el demócrata según este señor? Y esto es lo que hizo durante toda la primera legislatura pactado con Pedro Sánchez. Bueno, pues el demócrata es aquel que malversa dinero público, que después de exigirlo en impuestos a la población lo saca de manera que no vaya a inversiones en infraestructuras, a educación, a sanidad, a servicios sociales, sino que vaya a fabricar su parapais. Porque es que él está convencido de que es que él pertenece a otra raza. Y que, por lo tanto, a él le tenemos que pagar lo que sea. Y, por cierto, una vez condenado, lo tenemos que indultar. Él se denomina demócrata. ¿Cuál es el pequeño problema? Que todo esto es lo que han estado operando desde hace muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, hablo desde el 99-2000. Además, miren que el plano, que era de uno de los mítines que se dieron en Durango antes de las elecciones, es maravilloso porque salen perfectamente unidos. Sale Junqueras con el cartel de H. Bildu, claro. Pues sí que son lo mismo. El pequeño problema es que, cerrada esta legislatura de Pedro Sánchez, los tenemos totalmente envalentonados. Se les ha prometido todo, indultado todo, perdonado todo, rebajado todos los delitos que les afectaban. Y prometido, repito, prometido absolutamente todo. Y ahora quieren ya su referéndum 1 de octubre. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Raúl Vilas, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Hablábamos en el anterior programa y os lo vuelvo a repetir porque yo veo que es uno de los desafíos más brutales que tiene España. Esta gente está lanzada, Raúl. Y les veo tan lanzados que veo muy complicado ahora que a su gente, a sus CDRs, a sus tsunamis, a toda esta cosa que le ponen apellidos democráticos y que son estalinistas puros, a ver cómo se mete esto en cintura. A ver cómo se evita que la carrera separatista continúe. A ver cómo se corta, si es que se corta y se corta de qué manera y de alguna vez el flujo de dinero del que ellos se benefician, dentro y de fuera. Porque de esto podríamos hablar mucho. Es asombroso. Bueno, asombroso no porque ya estamos acostumbrados cómo le dan la vuelta a la realidad. Que este señor, este delincuente indultado por Pedro Sánchez, se atreva a decir que ellos siempre han estado al lado de la democracia, cuando es exactamente lo contrario. Cuando precisamente la democracia es el principal obstáculo que tienen para conseguir su objetivo. La democracia española, la democracia que se basa en el respeto a las reglas, en que todos los ciudadanos españoles somos iguales y tenemos la misma capacidad de decidir. La sociedad catalana tiene perfectamente garantizada su representación democrática. Tienen las provincias catalanas, las circunscripciones catalanas, tienen el mismo número de escaños en función de la población que el resto de provincias. Y los representantes de los catalanes están en el Congreso de los Diputados y pueden trasladar todas las demandas de la sociedad catalana. El problema es que la democracia, para lo que ellos quieren, exige algo a lo que no son capaces de llegar a través de la democracia. Por eso la vulneran y se la quieren saltar. Y yo estoy convencido de que ya tienen pactado y preparado un referéndum de autodeterminación, también haciendo trampas, porque hasta en eso son tramposos. Que sería bueno utilizar una supuesta reforma del estatuto para darle apariencia a legalidad, pero luego utilizar el resultado ese como legitimación de lo que ellos pretenden. Pasar de lo no vinculante a lo plenamente vinculante. Que nadie tenga ninguna duda. Y en el País Basta exactamente lo mismo. Yo quería llamaros la atención sobre un tema completamente accesorio, pero que me parece interesante, que es lo curioso que es que el nacionalista catalán, cuando va al sitio de los nacionalistas vascos, no hablen vasco, pero tampoco hablen francés o inglés, otro idioma, ¿no? Oye, ahí estaba dando el tío en español. Están reclamando. Entre ellos hablan español. Tienen lengua familiar y lengua de reclamación. Resulta que es un invento eso de España y tal, pero ellos van de Cataluña al País Vasco y hablan en español. Es un tema curioso. Y los dos partidos reciben subvención española. Así es una cosa maravillosa. Dicho esto, que es un poco de broma, pero tampoco del todo de broma, efectivamente el tema es bastante dramático. La situación yo creo que es muy mala. Estos años de Pedro Sánchez la han colocado en la frontera, digamos, de lo último, de lo que ya no se puede soportar. Al borde del precipicio. Al borde del precipicio. Y va a ser muy difícil echar marcha atrás. Porque, claro, cuanto más lejos van, más difícil es marcha atrás. Y porque antes los partidos, incluso los partidos separatistas, como Esquerra, vivían en una ambivalencia, bueno, sí, pero no, más adelante se verá, pero ahora todo su caudal político está empeñado en ese proyecto. En ese proyecto que ya no es una cosa a futuro, que vamos a hacer país, como dicen ellos, vamos haciendo país, sino que es no, que el país ya, que es ya, que ya no es país, que es Estado y que lo queremos en este momento. Es que llevan mucho tiempo. Ellos llevan negociando los tripartitos, la cesión de todo el poder en Cataluña, en País Vasco y en Navarra, las fuerzas ultraseparatistas, en el caso de País Vasco y Navarra, directamente a los proletarras, al partido heredero de ETA, lo llevan negociando 2000-2003, la conformación de tripartitos. Entrega de un poder a cambio de que nos deis el poder pleno allí, a cambio de lanzar toda la carrera separatista. 2000-2003. A partir de ahí, primer golpe abierto, el del 14 con Artur Mas, que aquí parece que nos chupamos el dedo y la gente se ha olvidado de aquello. Pero si ya hubo un primer intento, segundo 1 de octubre de 2017, ni intento ni historias, lo fraguaron. De hecho, están todos en su casa, todos indultados, pero ¿cómo no van a estar lanzados? ¿Cómo van a estar convencidos de que hacen lo que quieran? Y luego, una legislatura, efectivamente la de Sánchez, quiero que le escuchen a Otegi como la resumía, en la que se les ha dado todo lo que han pedido. Atención. Tú no le puedes decir a la gente, yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Euskal Herriabildo, llego haciendo acuerdos con Euskal Herriabildo, pero ahora no me gusta nada Euskal Herriabildo, porque no es creíble, no es creíble. Por desgracia es que tienes razón. Es decir, se le ha dado todo, se le ha lanzado todo, se le ha financiado todo, se le ha permitido todo, escarcelaciones de terroristas, a su primo, el de Esquerra, directamente indultos, ¿qué más da? Todo vale. Yo simplemente les quiero hacer aquí un resumen, es muy rápido, son algunas de las páginas, de las más significativas del programa con el que concurrieron a las elecciones del 23J, elecciones generales 2023. Vamos a empezar por Esquerra y luego vamos a ver Bildu. Y los puntos son, no solamente todo un relato o toda una manera de desvelar que quieren la separación, sino que quieren la anulación y destrucción de todo el aparato institucional que marca la Constitución Española. Fíjense en algunos de los puntos. Bueno, defensa de Cataluña, dicen ellos, monarquía o república. Pero bueno, vamos a ver, es que ya es una cosa ya que dices, vamos a ver, tú estás hablando de tu autodeterminación de marcharte, pero también pretendes dejarnos sin monarquía. O sea, no solamente me voy, sino que te destrozo dentro porque es un ataque pleno institucional a toda la Constitución y a la Unidad de España. República Catalana, cómo no, y democracia. Sí, son ustedes muy demócratas. Por eso están todos condenados por malversación, ¿verdad? Y por un golpe directo a todo el Estado de Derecho. Pero bueno, República Catalana, acabar con el régimen monárquico del 78, República Catalana otra vez, Europa, por supuesto, según ellos, tiene la obligación de mantenerlos dentro. Es una cosa maravillosa. Ellos le imponen todo a todo el mundo. Represión, le llaman represión a que haya actuaciones policiales normales que se rijan por leyes. Pero atención al desmoronamiento. Hablan de monarquía, hablan de república, hablan de una república catalana, hablan de la alunación del Estado de Derecho porque tendría que acabarse lo que ellos llaman represión que es el ejercicio del imperio de la ley. Esto es Esquerra. Vamos con Bildu porque sigue unos parámetros muy parecidos. El esquema es distinto, atención, plurinacionalidad y derecho a decidir. ¿De qué hablan? Reconocimiento de Euskal Herria como nación. Esto iba en ese programa electoral 23J. Euskal Herria evidentemente no es el País Vasco. Euskal Herria es todo lo que ellos quieren meter ahí. Incorporan Navarra y la parte de lo que ellos denominan el País Vasco francés que también lo quieren meter ahí. Reconocimiento del carácter político, del conflicto existente entre Euskal Herria y el Estado Española y vuelven al tema de la represión, derecho a decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Raúl. Sí, es que sorprende la contumacia de la izquierda y a veces desgraciadamente otros sectores de insistir en esto del apaciguamiento y el diálogo como solución que parece que dándoles lo que piden o ir avanzando que se van a calmar. Pues no, evidentemente no. Al contrario, están envalentonados. Con esta gente solo cabe la derrota porque el nacionalismo se caracteriza porque para ellos lo que ellos llaman sus aspiraciones nacionales están por encima de todo. Por encima de todo, de la democracia, por encima, lo hemos visto en el País Vasco con ETA, por encima del derecho a la vida. Están dispuestos a matar a la gente y están dispuestos a todo con tal de conseguir eso. Incluso... Sorprende eso que lo sigan manteniendo cuando es lo único que se ha hecho desde 1978. Claro. Es decir, no, no, es que hay que negociar, es que hay que dialogar, pero vamos a ver si llevamos desde el parto mismo de la Constitución concediendo a los nacionalistas cosas que no se debían haber concedido, pero que, bueno, podrías decir, entonces había... Vamos a intentarlo, pero es que ya se ha intentado. Se ha intentado entonces y se ha seguido intentando todo este tiempo. Y nunca va a haber un término medio. Nunca va a funcionar. Solo cabe derrotarlos. Y nada más. Y yo creo que mientras eso no nos quede claro a la nación española y a la sociedad española, no vamos a ir a ningún lado. Y bueno... Hay un problema en esto, en esto que dices hay un problema importante, que no es solo de la izquierda, sino que yo creo que es de toda la sociedad española, que es que el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, nos pueden parecer y nos parecen de lo peor. Pero han sido los únicos proyectos políticos bien estructurados y bien desarrollados en España... En manos de políticos. Sí, sí. Porque la población española lo tiene clarísimo, cuál es su proyecto. No, 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 digo políticamente. O sea, los políticos, y los políticos incluso en las instituciones, y fuera de las instituciones, pero el tema político, y no solo político, también, por ejemplo, en aspectos como el cultural, han sido los únicos proyectos políticos de verdad desarrollados en España con capacidad, con tenacidad, con una estructura bien pensada... Y no van a renunciar nunca a su objetivo máximo, cueste lo que cueste. Y mientras esto pasaba allí... Aunque se empobrezca Cataluña y el País Vasco, les da igual. Además, ellos se forran, los dirigentes. Pero que su población se empobrezca, da igual. Allí la cuestión única que les interesa es crear esos estados en base a esa nación que se han inventado manipulando la historia. Entonces, en vez de apaciguar, en vez de dialogar, lo que hay que hacer es dar la batalla cultural, porque, como bien decías, en eso han sido muy eficaces, y enfrentarse a ellos y derrotarles políticamente. No cabe otra solución. Y mientras esto ocurría allí, en el resto de España, nos hemos quedado a mirarlas. A verlas venir... Por eso te decía yo que en cuanto a proyectos de partidos políticos, el resto, por desgracia, hay una población que está pidiendo que se acabe ya con esta barbaridad. El problema es que, evidentemente, los partidos del área constitucionalista tienen que tomárselo en serio. Pero ha habido algún intento, pienso, por ejemplo, en las legislaturas en las que gobernó OVNAS, sí que había un cierto intento de crear ese proyecto político, incluso se le quiso poner nombres ridículos, infernos, pero bueno, pero han sido intentos, primero, no absolutos, digamos, no de todo el arco político y que han durado un tiempo, luego se han cambiado, luego se ha hecho exactamente lo contrario, pero nunca ha habido un, digamos, proyecto, un programa político que se confrontase con aquellos programas durante ni muchísimo menos tanto tiempo, ni tan completo, ni tan bien desarrollado. Es imprescindible una ley nacional que garantice, por un lado, la parte lingüística, que todo el mundo en España tenga el derecho a educarse en español y también que establezca una serie de contenidos comunes, en mi opinión, cuantos más mejor, en historia, etcétera, que se enseñen igual en todas las partes de España, con la historia de España por encima, la historia de las aldeas, porque aquí lo importante es que somos españoles, no el pueblecito de donde vengamos cada uno, y recuperar la inspección educativa, una inspección educativa que funcione de verdad. Quiero que recuperemos un pasaje lamentable, lo vais a reconocer inmediatamente, porque fue uno de los totales, una de las declaraciones más sonadas y más polémicas de un Pedro Sánchez dando el pésame porque una etarra se había suicidado en una cárcel. El pequeño problema, y lo de pequeño va con toda la ironía, es que esta gente se ha creído, porque no me extraña, porque lo han conseguido, que son los más importantes, los que más pueden mandar, los que más deben mandar, y los que pueden conseguir cosas de un presidente del gobierno y de un líder del Partido Socialista que se ha entregado a ellos, literalmente, cosas tan bochornosas como esta. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostierra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Con dos narices. Hay que decir que se estaba dirigiendo, mirando y dirigiéndose a Bildu, porque luego nos dicen que Bildu no tiene nada que ver con ETA, pero cuando lamentas que se suicide un preso de ETA, ese lamento se lo trasladas a Bildu. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Estás el pésame. Meten a los etarras en tus listas. Les esperan a la puerta de la cárcel cuando salen, pero luego no tiene nada que ver y ETA se ha muerto y tal, y esto pasó hace mucho tiempo. Y que te bote chapote es una ofensa intolerable. Lo que pasó hace mucho tiempo es lo de Franco, señores. Ahí sí que no hay ninguna relación. Y ahí sí que pactamos la ley de memoria democrática con ellos. En España se lleva tanto tiempo lanzándolos y tanto tiempo incentivándolos que es obvio y es evidente que intentar ahora políticas tienen que pasar y hay que hacerlo sí o sí por situaciones traumáticas. Y esto yo creo que tiene que ser una cosa muy clara. Es decir, el imperio de la ley es el imperio de la ley. Lo que no puedes permitir es que una gente como estos esté haciendo apología permanente de un guietorris, de bienvenidas, de elogios, de todo tipo de mecanismos para ensalzar el terrorismo. No puede continuar esta historia. Y lo que no puede continuar es verlo porque eso evidentemente continuará. Un partido socialista entregado en cuerpo y alma a una alianza con tal de superar escollos de poder, etcétera, entregados en cuerpo y alma a un plan de ETA. ¿Qué es en lo que están? Aquí lo que se trata es de que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales. Y eso significa que todos los españoles nazcamos donde sea tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Y eso cómo se consigue? Con el imperio de la ley. ¿Y cuál es la obligación del Estado y de los gobiernos? Asegurar el imperio de la ley. Bueno, pues vámonos al siguiente bloque del programa que es imperio de la ley. Sí que es... Una democracia sin Estado de Derecho se va por el sumidero literalmente, desaparece. Bueno, pues las claves del Estado de Derecho evidentemente pasan por las leyes y esa ley se impone. Por eso se llama imperio de la ley. Se impone. Sí, no se negocia. O sea, la negociación es una cuestión previa en la que cada ciudadano lo debate, deposita su voto, democracia representativa y cuando sale la ley la ley se impone. Imperio de la ley. Bueno, pues vamos al asalto que ha quedado larvado a la propiedad privada. Los ocupas. El alquiler lo que hace es ser una fábrica de desigualdad, una bomba de extraer recursos de las clases trabajadoras, de la gente más precaria hacia las clases más pudientes de nuestra sociedad. Los rentistas. Es que qué bien puesto tienen el nombre, compañeros y compañeras, porque viven literalmente de las rentas. Viven de no hacer nada más que cobrarle una renta altísima a la clase más humilde de nuestras sociedades. La escuchas y llegas a la conclusión de que no habla de los propietarios que se han sacrificado para tener una vivienda, sino que habla de ella, de ella y de su grupo de amigos. Porque llegas a esa conclusión, dice, le sacan dinero a los menos pudientes para vivir de no hacer nada. Pues tú, tú, o sea, el perfecto ejemplo, yo no he velarra. Bea García, bienvenida, Luis Fernando Quitero, bienvenido. Muy buenas. Estamos repasando los desafíos, bombas de relojería que se han quedado tras el paso de esta legislatura de Pedro Sánchez. Hay uno que a mí me preocupa especialmente, amén del tema que ya hemos hablado en el primer bloque, del tema de la Unidad de España, del tema de la seguridad jurídica, pero es que esto es seguridad jurídica. Si tú te cargas el incentivo, y se lo han estado cargando, lo han bombardeado por todas partes, el incentivo a que la gente ahorre, a que tenga propiedad privada, a que tenga ganas de esforzarse por algo, va y resulta que la gente no se esfuerza. Fíjate qué pedazo de novedad, pones a los chavales en la línea de salida y les dices, oye, carrera, el primero que llegue medalla de oro, oye, todos corren. Si les dices, no os preocupéis, no corráis, que va a haber medalla de oro para todos, van y como te descuides ni salen. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Esta gente habla de un destrozo de los rentistas. Bea, empiezo contigo. El parque de viviendas en alquiler, gracias a sus bombardeos a la propiedad privada, menos 37%. Subidas de precios de un 16-17%. Se lo han cargado, literalmente se lo han cargado. Miras por capas sociales, ya que tanto les gustan a estos, a los de las luchas de clases, la parte que más se ha vaciado de vivienda en alquiler puesta en el mercado de alquiler ha sido casualmente la de la capa media. Sigue habiendo un mercado de alquiler para capa rica, porque ahí sabes que no va a haber o hay muchos menos problemas de tener un impago, etcétera, y bueno, pues por debajo tienes una minicapa de vivienda social, etcétera, o una vivienda en alquiler muy mala, de una calidad bajísima. ¿Las familias qué hacen? Ese es el panorama y bueno, aparte, yo en Belarra debería saber que más del 70% de los pisos que se alquilan en España son propiedad del pequeño propietario, o sea, de ningún gran rico. Luego aparte, que se aclaren si los precios de los alquileres son muy altos y es que hay alquileres de 1.500 euros, eso no cuadra con que sea la clase más desfavorecida la que está pagando de esos alquileres de 1.500 euros, todo lo contrario, hay alquileres para todos los sectores de la propiedad y lo que han venido haciendo PSOE y Podemos desde que llegaron al gobierno desde el minuto uno ha sido acorralar todavía más la propiedad privada y si hay un bien de propiedad privada por excelencia que ataca sistemáticamente la izquierda, eso es la vivienda, han empezado, bueno, primero distinguiendo entre grandes propietarios y pequeños que no debería haber ningún tipo de distinción porque todos los propietarios hay que proteger sus viviendas, da igual que tengas 10, que tengas 2, empezaron así diciendo que bueno, que es que ya son de segunda clase estos gran tenedores, este concepto que se han inventado y aplicando numerosos calificativos ambiguos como vivienda vacía, que si considero que una vivienda vacía a los cuatro años es mucho y ya le tengo que meter un impuesto, que considero que a los seis meses ya me parece que le tengo que subir el IVI más porque la tiene cerrada y así han empezado acorralando la propiedad privada que es en lo que se basa en nuestro estado de derecho. Lesa, se ha encargado no solo la propiedad privada y en este caso el atentado que han cometido contra la vivienda en alquiler, la modalidad de alquiler en la vivienda ha sido criminal, primero interviniendo los precios, después quitando los derechos de propiedad a los propietarios, ¿por qué? Porque la modalidad en alquiler de vivienda hay que recordar que es una modalidad que existe y que permitía y digo permitía en pasado hasta el paso de estos por esta legislatura el acceso a la vivienda a cualquier estrato social, o sea, podía alquilar una vivienda alguien con muchísimos recursos que prefería alquilar en lugar de comprar y podía porque no tenía otro remedio alquilar una vivienda a aquellas estratos sociales, a aquellas capas de la sociedad que pues un primer empleo no tienes ahorros no te puedes permitir comprar una vivienda y podías acceder a la vivienda en alquiler. ¿Qué es lo que ha sucedido con lo que han hecho esta gente que ha pasado por el gobierno? Pues muy sencillo, lo que han hecho ha sido hacer que los precios se disparen, hacer que la oferta se reduzca, que cada vez haya menos gente que quiera alquilar porque hay que alquilar solo en las condiciones que ellos dicen y además se les desprotege respecto al derecho de propiedad, con lo cual a día de hoy y esto te lo confiesan cualquier empresa que se dedique al alquiler de vivienda y en esta casa gracias a Dios hay muchas que confían y que hablan con nosotros y que además se anuncian en esta casa. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que quien tiene a día de hoy acceso al alquiler cada vez son más únicamente aquellos que también podrían comprar su vivienda, con lo cual has expulsado del mercado del alquiler a todos aquellos que no tienen otra alternativa que el alquiler para poder tener un alquiler. Que en una subida de tipos no les queda más remedio que meterse en el mercado del alquiler, que son familias, que son clases medias, que están pagando los estudios de los críos, que no tienen otra posibilidad. Eso suponía que eran a los que decía yo Neve la recompañía que ellos iban a ayudar, pues menos mal. Pues son a los que han expulsado. Quiero que vayamos a una cuestión, que además hay mucha gente que lo pregunta, dice, topan el precio de la vivienda y la vivienda se dispara. Bueno, vamos a escucharla a Yone Belarra porque tiene una explicación muy sencilla. Es que están expulsando, precisamente a las viviendas que estaban las están expulsando. Es evidente que nunca habría habido una intervención masiva de los precios del alquiler como hemos tenido en esta legislatura si no fuera porque ha estado Unidas Podemos en el Gobierno del Estado. Se han topado los alquileres en una intervención sin precedentes del mercado del alquiler en España gracias al trabajo que hemos hecho dentro del Gobierno. A ver, es que es un discurso que de verdad es que es de una falta de coherencia. Vamos a ver, señora mía, ella habla obviamente de la legislatura pasada. Si han conseguido eso, ¿por qué luego me hacen ustedes una campaña diciendo cómo están subiendo? ¿Por qué están subiendo? Por eso, por eso. Y la explicación es muy sencilla. Si las viviendas que ya estaban en el mercado del alquiler tú les dices directamente mira, te entra un ocupa, te jorobas y va adentro. Los gastos de comunidad no los vas a poder pasar. A que suben los gastos de consumos energéticos y los tienes asumidos tú como casero suben por la inflación no, no, no se los vas a poder pasar. A que tienes un problema prepárate para esperar. Que tienes un impago y que ocupa te fastidia, vete por lo civil, no te lo vamos a sacar de la casa. Todo ese paquete de viviendas desaparece del mercado del alquiler. ¿Cuáles son las que entran a sustituir? Las que van a otro mercado. Al de gente con mucho dinero, al de gente más segura, a gente a la que le están pidiendo como se está pidiendo un año entero de aval. Resultado, están siendo sustituidas viviendas más baratas por viviendas más caras. Enhorabuena, señora Belarra. Los próximos experimentos con Quimicefa. Es que además es teoría económica de la más sencilla y básica. La intervención de precios tiene dos efectos inmediatos, que es escasez, en este caso de viviendas, ha sacado del mercado del alquiler muchísima vivienda y el siguiente es subida, disparar los precios. Es decir, pues si usted me va a obligar a que solo pueda subir un 2% el precio del alquiler, en cuanto pueda voy a subir el principal para que luego la subida del 2% me compense todas mis subidas. Es que es de cajón, es de cajón. Pero bueno, a esta gente parece que se la han enseñado en otro sitio. Ese 2% es un secuestro del derecho alquilar y es cargar sobre el propietario de vivienda los estragos de la inflación que por otro lado el gobierno se ha llenado los bolsillos mientras Hacienda recaudaba y vamos, se beneficiaba de subidas del 30% de la recaudación del Estado y de impuestos a los propietarios de vivienda mientras perdían poder adquisitivo no les dejaba recuperar toda esa pérdida que estaban poniendo y le ponía ese tope del 2%, un tope del 2% que por otro lado el que tiene la culpa es el gobierno de PSOE y Podemos que cuando entró dijo no, no, los precios como el IPC estaba muy bajo, los precios de los alquileres solo se pueden actualizar al IPC. Obligó completamente a todas las rentas a revalorizarse al IPC. Luego cuando el IPC sube ya dices que no, que al IPC tampoco. O sea, es un insulto y es un robo constante al propietario. Bueno, luego hay un desafío adicional y es que evidentemente y tengo aquí gráficos de la evolución de la ocupación cuando tú generas una inseguridad jurídica, cuando dejas claro que el Estado de Derecho no se va a imponer, cuando dejas claro que el malo es la persona que ha estado ahorrando, que se ha esforzado, que se ha sacrificado para tener un patrimonio, para comprar una vivienda y como decía Bea antes, a mí es que esta historia además de gran tenedor y pequeño tenedor, pero ¿ustedes qué más les da? ¿Ha comprado la vivienda un banco quien sea o uno pequeño, un pequeño ahorrador, la han comprado en base a la ley? Sí, pues se le protege, punto final. Alguien ocupa una vivienda de un pequeño, mediano, grande, banco, super banco, pero lo hace en contra de la ley, pues se le echa, o sea, los buenos son los que están a favor de la ley, los malos son los que están en contra de la ley, esto es muy básico, ya en las películas del oeste se sabía, bueno, pues aquí nos lo hemos cargado, ¿vale? Datos de ocupación, atención, yo creo que es bastante fácil ver la evolución que ha tenido, años 17, en torno a 10.000, 18, 19, 20, quiero explicarles una cosa, claro, aquí evidentemente ya tuvimos pandemia, parecía que se estancaba, aquí se dispara, aquí ha bajado, les doy la explicación que me da a mí particularmente la policía, no es cierto que haya bajado, ¿cuál es el problema? Que ha llegado a tal nivel que es ya niveles 16.000, 17.000, 18.000, ha llegado a tal nivel que los propios propietarios están pasando límpicamente de trasladar la denuncia a fuentes policiales o de trasladarla a las autoridades, ¿por qué? Porque saben que si legalizas el tema, si judicializas el tema, te van a tocar hasta dos años de espera, ¿y a qué recurren? Pues a empresas privadas, a desocupa, ¿qué es lo que hacen? No trasladar la denuncia, ¿por qué? Porque se encuentra el propietario con que la persona protegida en base al derecho pasa a ser el ocupa, y dice, no, yo no paso por el trámite, resultado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están empezando a bajar levemente las denuncias, pero no porque haya menos casos de ocupación, no, 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 hay muchos más casos de ocupación, y quiero que vean además un mapa, para que se vea, porque se ve por zonas, por comunidades autónomas, clarísimamente, ¿dónde se están concentrando? Hay dos zonas muy lanzadas o tres zonas, Cataluña, ¿qué quieren que les diga? O sea, tiene los gobiernos que tiene, municipales, etcétera, que han estado lanzando, opando, impulsando la ocupación, diciéndoles que era, bueno, esta frase era de Trujillo, Partido Socialista, una forma de vida, sí, una forma de vida de delincuentes, punto final, en Valer es que ha ocurrido, pues con el paso de gobiernos socialistas, el mismo trato, exactamente el mismo trato, y en Andalucía ha ocurrido lo mismo, lo están intentando revertir cultural que es brutal, en el resto, gracias a Dios, es menor, pero fíjense, Cataluña, Baleares, etcétera, una auténtica barbaridad, ¿por qué? Porque donde han metido es la cultura antipropiedad privada, se ha disparado la ilegalidad, pues claro. Pero luego, además, el problema de la ocupación y de este ataque a la propiedad privada tiene una lectura adicional que muchas veces nos perdemos, pero que tiene mucho que ver con la cara de amianto de este gobierno, porque ¿cuál es la excusa que emplea o que ha empleado el gobierno durante esta legislatura para el gobierno de Sánchez para poner en marcha todos los ataques a la propiedad privada y para promocionar la ocupación? Pues que hay gente sin recursos que lo único que puede hacer es ocupar vivienda y entonces, claro, que tú propietario pues tienes que tragar con esto porque estos pobrecitos no tienen donde caerse muertos. Es decir, que una competencia que debería ser del Estado que es la de proveer de una alternativa un servicio social a esta gente te lo externaliza a ti. Pero no solo te lo externaliza, te lo externaliza de una manera coercitiva, es decir, te obliga a que tengas que acogerlo en tu propiedad y contra tu voluntad y encima ni siquiera te paga un justiprecio por ese servicio que le estás dando tú a otra persona y que tendría que recaer sobre la responsabilidad del propio ejecutivo. La secuencia ha sido maravillosa. Primero, te meto impuestos a la vivienda vea por todas partes. Por todas partes. O sea, cuando te compras una vivienda sabes que 9-10 puntos es directamente la carga fiscal. 9-10 puntos de viviendas que te pueden costar 200.000, 300.000, medio millón, un millón, 10 puntos. Es una locura. Y de una segunda vivienda te hace una imputación de rentas porque sí, porque la puedes alquilar. O sea, primero te cobo... Porque la puedes alquilar aunque sea tu vivienda de vacaciones. Luego te subo el IBI si la tienes vacía. Te voy a subir también los impuestos si considero que deberías tenerla a un precio más bajo y la tienes por encima de este mercado tensionado que tendría que decidirse a nivel autonómico. O sea, te castigo por malo porque has decidido tener tu propia vivienda. Toma ya, toma ya. Bueno, acto seguido te dicen pero además como tengo que hacer un parque público de viviendas te voy a elevar el IRPF y todo el resto de impuestos porque claro, entiéndelo, la vivienda social. Vale, el parque público de viviendas ni está ni se le espera no aparece por ningún lado y entonces te dicen y ahora después de haberte castigado fiscalmente a ti por ahorrar y comprarte la vivienda y después de haberte castigado a ti porque yo decía que iba a crear el parque público de viviendas ahora te vuelvo a castigar a ti y te retiro la protección, la seguridad jurídica para que te entre lo ocupa del dinero que te robé porque iba a crear yo el parque público y del dinero que te estafé porque es que osaste tener tú una vivienda desde el punto de vista legal. Y dices, oís, es maravilloso. Sí, Luis Fer comentaba antes lo del justiprecio ya en programas económicos, bueno, en las autonómicas Podemos contemplaba directamente la expropiación de viviendas. O sea, ya no directamente que el Estado si tenías la vivienda vacía cuatro años podría pagarte un justiprecio por tu piso y directamente, bueno, pues a lo venezolano expropiarte la vivienda. La expropiación de viviendas se ha contemplado, lo han contemplado ayuntamientos de izquierdas, a administraciones, a bancos, a la Sareb, a todo tipo de entidades y es que si se abre la veda de expropiar a un banco, se abre la veda de expropiar luego a un gran tenedor y después a un pequeño propietario porque hoy el pequeño propietario se le considera si tiene cinco viviendas, mañana el pequeño propietario si tiene dos y mañana el pequeño propietario solo será uno y el Estado se tomará la licencia de poderte quitar tus derechos cuando lo considero oportuno. Los partidos, déjame que veamos estas declaraciones porque los partidos de la derecha parece que lo tienen claro esta historia. Vamos a ver primero a Espinosa de los Monteros. Muy importante también, no voy a decir lo más importante, luchando firmemente contra la ocupación, luchando firmemente contra la ilegalidad para dotar justamente a los propietarios de viviendas de los incentivos para ponerlas y sacarlas al mercado de alquiler. Y Alberto Núñez Fijo. Ni una palabra de ocupación en la nueva ley de vivienda. Es una vergüenza y es revelador que aquí el gobierno de España no proteja a 50 familias españolas que ven ocupadas sus casas. Palabras en el caso de Vox previas a la campaña, en el caso de Fijo de la campaña. ¿Creéis que ha calado culturalmente, te lo pregunto a ti, Luis Fer, la cuestión de el Ocupa tiene que poder entrar, malvado propietario, si eres rico, bueno, es que aquí le llamamos rico, a eso que llaman gran tenedor, tener 10 viviendas, se ha hablado de 5, o sea, es una locura. Son 5 y para la izquierda en unos años serán 3. O una. Y serán, bueno, pues Irene Montero, Pablo Iglesias, son grandes. ¿Creéis que ha cambiado culturalmente o que esto es una cosa con la que está jugueteando partidos ultra radicales, estilo, bueno, iba a decir Podemos, Podemos y el PSOE. No, Podemos y el PSOE. Han jugado, yo creo que a los más cafeteros dentro de este espectro ideológico les sigue pareciendo bien, curiosamente, hasta que le ocupan a ellos la vivienda o les deja de pagar un inquilino, que estos también tienen vivienda en propiedad que quieren alquilar. Pero yo creo que está suficientemente extendido en España que es necesario proteger la propiedad privada y que es necesario darle la justa posición que tienen los derechos de propiedad en nuestro país y que se los han cargado de manera sistemática. Pero a mí me gustaría recordar que no solo han atajado en cuanto a estos ataques o desafíos a la propiedad privada, esta legislatura nos deja ataques a la propiedad privada de compañías a los accionistas. Cuando se ha amenazado a empresas para que no se pueda salir, cuando se ha amenazado a empresas para que no se compren o no se vendan determinadas acciones, se han atacado compañías con nocturnidad y alevosía como el caso de Indra en una junta de accionistas durante el verano pasado, os acordáis, eso es un ataque directamente a la propiedad privada del accionista, pequeño o grande de esa compañía, es decir, se ha tomado la propiedad de los españoles como algo con lo que puedan especular ellos para sus propios intereses. ¿Quieres ponerle un chimpón? Sí, yo creo que, bueno, respecto a tu pregunta, si ha calado en la sociedad, gracias a los partidos que más o menos están intentando proteger al propietario, creo que sí, y luego que la gente se da cuenta que el vecino de al lado o su familiar tiene un piso con un INC que ocupa que no le paga, que no está en esos 16.000 casos de ocupación, que fastidie a todos los vecinos, que te cuenta tu hija que es que, claro, que ella no puede pagar ya su hipoteca del piso donde vive porque el otro piso que tiene alquilado le han dado una patada en la puerta y que al final la gente pues es que sabe que la ocupación, por mucho que la izquierda se insista en que es un bulo, es un problema real que hay que cortar de raíz ya y creo que todo el mundo lo sabe y que la ocupación no se puede consentir bajo ningún concepto, ni vulnerable ni no vulnerable, bajo ningún concepto. Pues como estoy 100% de acuerdo, pues con eso acabamos. Sigan disfrutando de las vacaciones o de lo que les quede o de lo que tengan, lo mismo han vuelto ya y sigan viéndonos. Ya saben, a Levantar España.